Buenos días, ¿cómo están? Feliz lunes, regreso. Inicio de semana, ¿verdad? Qué lindo está todo esto. Pues hoy vamos a hacer... Ayer les comentaba en el grupo del reto Clean Diet que iba a hablar hoy sobre ensaladas porque una de las cosas que a mí me pasaba cuando transité a un estilo de vida saludable, todo el mundo me decía, come ensalada, ¿no? Y yo así, está bien, pero ¿qué es lo que tiene que tener mi ensalada? ¿Cuáles son como esos requerimientos mínimos? ¿En qué me debo de fijar para que mi ensalada sea como una ensalada completa? Hola Yadira, buenos días, bonitíncia de semana, buenas madrugadas. ¡Hola amiga! Morning griposo, oh por Dios, estás igual que cachorro, también le duele un poco la garganta. Ahorita le voy a hacer el tónico de cúrcuma y miel. Ah, mira, ahorita me acordé, te lo voy a hacer. Yo, bueno, sí, de un tónico de cúrcuma y miel. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos de poner a nuestra ensalada? Lo primero es que debes de elegir dos tipos de hojas. En esta ocasión, para la mía, yo elegí kale y elegí lechuga. Pero las hojas más comunes que tenemos es lechuga, espinaca, acelga, ok, son como las más comerciales. ¡Hola Lola, buen día! Este, y entonces, aquí tengo mi super char to go. Voy a bajar tantito para que vayan viendo cómo va quedando. El kale, yo ya lo compro listo para comer. Entonces, ¿eso qué significa? Que ya no lo tengo que desinfectar, que ya me quito ese paso. Si tú, mira, así es el kale. Si tú es como la primera vez que vas a comer kale, no esperes una hoja suave. El kale no es suave, es una hoja dura. ¡Hola! ¡Buenos días! Es una hoja dura. Mira, como ya lo voy a empacar, le pongo nada más una servilleta para que absorba el agua que va a producir en el refri. Lo apachurro para sacarle el aire. Lo sello. Si se deja sellar, ¿verdad? Y así es como lo voy a meter de nuevo al refri. Ah, les decía, el kale es una hoja dura. De hecho, viene una hoja súper larga. Ahora, el tallo no lo comemos, lo único que comemos son sus hojas. Entonces, por ejemplo, aquí viene como una hoja feita, la voy a quitar. Si tú lo quieres un poco más suave, lo único que tienes que hacer es masajearlo un poco más. En las recetas, por ejemplo, que solo es kale, lo que hacen es masajearlo con aguacate. Puede ser o con un poco de limón o con un poco de aceite, dependiendo. Pero ahorita la verdad es que yo ya me acostumbré. Nada más lo masajeé un poco para que no sea tan tan duro. Pero a mí me encanta. Y además, te vas a dar cuenta cuando lo trates, huele muchísimo a hierba. Es como de las hojas que más huelen a... Me siento en el campo. Bueno, se lo voy a poner. Kale. Mi lechuga. Siempre le digo lechugas hidropónicas, porque también no las tengo que desinfectar. Si te fijan, esta lechuga ya llevo con ella, yo creo que una semana. Y si te fijas, todavía sigue súper linda. La utilizo mucho para hacer tacos de lechuga. Es la que utilizo. Y lo que hago es... Viene con su raíz. Esas son las lechugas hidropónicas. Y lo que hago es ponerle un poquito de agua donde está su raíz y se mantiene como viva por más tiempo. Y esta... Nada más la voy a partir un poquito. Para que me la pueda comer, ¿verdad? Y no me vaya a salir todo el pedazo de lechuga. Y también va para minchar. Mira, así va a quedar. Kale y lechuga. Después vas a elegir al menos un tubérculo. Los tubérculos, ¿cuáles son? La familia de los tubérculos. Es, por ejemplo, zanahoria, nabo, camote, betabel, este... ¿Qué otra más? Jícama, rábano. Papa. Jejeje. Papa. Que me pone papamama. Yo elegí zanahoria en esta ocasión, pero puedes elegir al menos uno o puedes elegir más de uno. Mira, yo ya la tenía rallada. La rallé ahorita en la mañana. Entonces, ahí va. Esta ensalada tienes como dos opciones. Si la vas a comer solita, es como ahorita yo la estoy haciendo y generalmente la acompañamos. Es como la ensalada que te vas a comer al lado de tu plato fuerte. ¿Y qué es ese plato fuerte? Es cereal. Puede ser arroz, quinoa, para que sea proteína. Y por supuesto que va mezclado con vegetales. Si tú quieres hacer como, llevar todo en uno, pues aquí le pondrías tu arroz. Yo siempre les recomiendo salvaje o integral. O aquí le puedes poner tu quinoa o un poco de amaranto. Vaya, ¿no? Pero ahorita es como la ensalada, la guarnición, la ensalada que te comes previo a tu plato fuerte. Este, bueno, un tubérculo. Le voy a poner un poco de jitomate. Y ahorita les voy a explicar por qué la razón del jitomate. Le puedes poner el jitomate completo. El mía no está tan grande o le puedes poner la mitad de tu jitomate ahí. Sí, dependiendo. Ahí va mi jitomate. Sí, se va viendo. Y hay dos ingredientes más que no pueden faltar. Uno es el aguacate. Que generalmente este es el aguacate que le mire a Emiliano. Nos vamos a comer, este, jitom, generalmente como una pieza de aguacate al día. Entonces en mi ensalada le puedo poner la mitad de un aguacate. Y en la cena generalmente me doy la otra mitad del aguacate. Además este salió como muy grande. Carmen, buen día. Carmen, buen día. Carmen, nunca el que en ensalada. Le encantan los vegetales. En verdad le encanta. Ahí está mi aguacate. Y el otro ingrediente que tampoco puede faltar en tu ensalada. Nuestros amigos los germinados. Son una maravilla los germinados. Tienen muchísimos nutrientes, micronutrientes. Tienen enzimas, tienen proteínas. Son una cosa maravillosa. Yo no comía germinados. No soy fan de los germinados. De hecho, apenas hace como, ¿qué será? Un par de meses los acabo de incluir diario a mi dieta. Y porque me enteré de todo lo que tenían y dije, no puedo vivir un día más sin germinados. Puedes elegir del que quieras. Los únicos que yo no te recomendaría son el de trigo y el de soya. El de soya porque la soya que debes consumir es orgánica. Y es muy difícil que encuentres germinado de soya orgánica. Y el de trigo, yo la verdad es que todo lo que tenga que ver con trigo no lo como. Entonces, pero bueno, tú no tienes problema con el trigo. Puedes comértelo. Así queda. Y ahora te falta nuestro superaderezo. ¡Hola, Petri! Buenos días. También quito un poco aquí. El aderezo que hoy voy a llevar en mi ensalada va a llevar un poquito de jengibre, limón. Acuérdate que el limón es súper importante para las hojas verdes. Es como ese matrimonio que no lo puedes separar. Si llevas hojas verdes, te vas a comer hojas verdes, ponle limón. Para ayudar a que el hierro se fije en tu cuerpo. El que yo voy a utilizar ahora es de ajonjolí. Si no has probado estos aceites que son a base de alguna semilla, yo te recomiendo que los pruebes. Están súper ricos y es como una opción para cambiarle al típico aceite de oliva que siempre comemos, ¿no? Siempre como que lo más fácil es aceite de oliva con balsámico de limón. Este que yo voy a utilizar ahora es de ajonjolí. Acuérdate que el ajonjolí es una súper buena fuente de calcio. Entonces, te recomiendo el de ajonjolí. Hay de cacahuate. ¿Cuál otro he probado? El de aguacate, uva. El de uva es bastante neutro, entonces no tiene ningún sabor. Pero, por ejemplo, el de cacahuate o el de ajonjolí, sabe muchísimo. Entonces, sí vas a notar el sabor de tu aceite. Si no tienes ahorita en casa, utilice el aceite de oliva. ¡Ay, mis picharitas! Generalmente, lo que yo le pongo es una cucharada de aceite. Le voy a poner una cucharada de aceite, medio jugo de limón. Y le voy a rallar tantititito jengibre. Acuérdate, el jengibre es súper, este... Tiene un sabor muy fuerte. Si es como de las primeras veces que lo vas a probar, te diría que le pongas súper poquito porque lo vas a notar. Este rallador también te lo recomiendo. Es como el rallador que se utiliza para el limón, la naranja y así, como para las cáscaras. ¡Buenísimo! Yo lo utilizo para las nueces, por ejemplo. Puede ser cuando quiero rallarlas, cuando quiero rallar jengibre, como para todo lo pequeño que quieras rallar. Es este rallador especial. ¡Es una maravilla! Y se ve mi jengibre un poco rallado. Y lo único que voy a hacer es combinarlo y ponérselo a mi súper ensalada. Acuérdate de moverla antes de comerla porque si no, te vas a ver como muy fuerte el jengibre a la tapa. Listísima nuestra súper ensalada to go. Y te decía, lo que tienes que percatarte una vez que esté, es que al menos tienes tres colores distintos. Por ejemplo, aquí tenemos el verde, el anaranjado y el rojo. ¿Qué significa esto de los colores distintos? Así como hay familias en los alimentos, también hay colores. No es casualidad que nuestras frutas y verduras tengan algún color en particular y aparte luego son colores bien fuertes. Cada color tiene su razón de ser y nutre nuestro organismo de distintas maneras. Tampoco no es que haya muchísimos colores. Solo hay seis colores. El blanco, todo lo que sea de color blanco te sirve para el sistema inmunológico. El verde sirve para depuración, por eso siempre tomamos como jugos verdes o te ponen muchas hojas verdes porque todo eso ayuda a la depuración, a que tu cuerpo lo expulse. El amarillo sirve para todo lo de la belleza, entonces nos va a ayudar muchísimo a nuestra piel. El color anaranjado sirve para la prevención de cáncer, entonces date mucho anaranjado, aquí lo tenemos en nuestra súper zanahoria. El rojo es para la salud de nuestro corazón, jitomate, y el morado es para la longevidad. Entonces si quieres vivir más tiempo, come muchísimo más cosas moradas, por ejemplo, la berenjena. Pues bueno, ya queda nuestra súper ensalada poderosa. Que tengan un muy buen día. Yo como siempre salgo corriendo a la oficina. Nos vemos el miércoles, el miércoles de Smootis. Bye, bye.